La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola a todos, Dios les bendiga y sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta ocasión, en su programación de la verdad en amor. Gracias a Dios que nos permite la oportunidad de poder continuar estudiando la palabra de Dios juntos y aprendiendo acerca de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Recordemos una vez más que el propósito de la verdad en amor es presentar lecciones que sean de gran ayuda, de gran edificación para la iglesia del Señor, como también tener la oportunidad para presentar el Evangelio de Cristo a aquellas personas que todavía no han obedecido este poderoso Evangelio de Jesucristo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del título En medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer en medio de las aflicciones? ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer cuando enfrenta momentos difíciles en su vida? Bueno, vamos a considerar en las páginas de la Biblia qué es lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Y pues es mi oración, hermanos, de que cada uno de nosotros podamos ser grandemente edificados a través de la predicación de la palabra de Dios y que cuando esos momentos difíciles vengan a nuestra vida, usted y yo podamos confiar aún más y más en nuestro Padre Celestial, el Dios que nunca nos desampara. Ahora, cuando hablamos de las aflicciones, de las tribulaciones, de las dificultades, las persecuciones, en fin, todo esto que agobia al cristiano, cuando hablamos de estas cosas, primeramente es importante que usted y yo entendamos que las aflicciones, las dificultades, los padecimientos son parte de la vida del cristiano. Así es, los sufrimientos son parte de la vida del cristiano. Entonces, por ende, usted y yo debemos de esperar que vengan momentos difíciles a nuestra vida. Usted y yo debemos de estar al tanto de estas dificultades que van a venir a nuestra vida y que muchas veces tienen el propósito de desanimarnos. Tienen el propósito de desanimarnos a tal grado que ya no continuamos adelante sirviendo a Dios. Si usted recuerda, en el primer siglo, los cristianos sufrieron por servir a Dios, por servir a Cristo. Por ejemplo, en el contexto de la Carta a los Hebreos, en esos 13 capítulos, usted y yo podemos leer cómo los cristianos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos por causa del cristianismo, por causa de haber obedecido el Evangelio de Jesucristo. Entonces, algunos de ellos estaban regresando a la ley de Moisés. Estaban regresando una vez más a un sistema que no puede justificar al hombre, según la enseñanza de Hechos 13, 39 y Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Entonces, para evitar las persecuciones por caos por parte de los judíos, estaban regresando a la ley de Moisés. Y bueno, el propósito de la Carta a los Hebreos es presentarles a Jesucristo y animarles recordándoles que Jesucristo es superior al Antiguo Testamento, que en Jesucristo tenemos mejores promesas y tenemos un mejor pacto. Entonces, el escritor de los Hebreos les anima a que no regresen, a que no abandonen a Cristo, que no abandonen el cristianismo. A pesar de las dificultades que estaban enfrentando, el escritor de los Hebreos les dice, no abandonen a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, de nuestra salvación también. En Hebreos capítulo 12. Pero hubieron algunos que básicamente abandonaron el cristianismo y regresaron al sistema mosaico. Entonces, de la misma manera, hoy en día hay cristianos, o de una manera similar, hay cristianos que a veces, por causa de las dificultades, por causa de las enfermedades, por causa de las persecuciones en contra del cristianismo, algunos terminan abandonando a Cristo. Terminan regresando al mundo, pensando que en el mundo las cosas van a estar mucho mejor. Entonces, la manera de cómo usted y yo enfrentamos las dificultades de la vida, va a determinar en realidad si vamos a perseverar en el camino del Señor, o nos vamos a dar por vencido. Pero es mi oración de que usted y yo podamos permanecer firmes en el camino del Señor, que podamos permanecer en esa perseverancia necesaria para poder ser salvos. Recuerde las palabras de Jesucristo en Mateo 24, 13, más el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Así que vamos a perseverar hasta el fin, aún en medio de las dificultades. Así que como mencionaba hace unos momentos, las dificultades son parte del cristianismo. Son parte del cristianismo. Ahora, quiero que consideremos algunos textos que nos hablan al respecto. Por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, el apóstol Pablo le escribe esta carta al evangelista Timoteo. Y en esta carta le dice a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3, 12. Entonces, en esencia, el texto está diciendo todos los que quieran vivir una vida fiel delante de Dios tales personas, tales cristianos deben esperar las dificultades, deben esperar los momentos difíciles. Dice, padecerán persecución. Es decir, usted puede contar con ello. Así va a suceder. También en Filipenses, capítulo 1 y verso 29, Pablo le escribe a esta iglesia, muy cercana al corazón de Pablo. Y en Filipenses 1, 29, Pablo le dice a los hermanos que a nosotros se nos ha concedido por amor a Cristo no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos, que suframos por Él. Entonces, la Biblia dice claramente que vamos a padecer. En 1 Pedro 4 y verso 16, dice ahí 1 Pedro 4, 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que le glorifique a Dios en ello. Note, si alguno padece, si alguno sufre como cristiano. Entonces, como podemos ver, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que vamos a padecer, vamos a experimentar momentos difíciles. Antes de entrar al cielo, debemos pasar por esto. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos allá en Listra, en Hechos 14 y verso 22. En Hechos 14 a 22, Pablo dice, a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Así que los momentos difíciles van a venir. Los momentos de dificultades, los momentos de prueba, los momentos de desánimo van a estar ahí presentes. Pero una vez más, usted y yo ya sabemos de antemano que momentos difíciles van a venir. Jesucristo mismo también le dijo a sus discípulos allá en Juan capítulo 16 y versículo 33. Juan 16 y verso 33. Jesucristo le dice a sus discípulos, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Note esa frase y subrayela ahí en su Biblia. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que una vez más, la palabra de Dios establece con mucha claridad de que van a haber momentos difíciles. Así que no nos sorprendamos cuando venga ese fuego, esa prueba que va a venir a nuestra vida. No nos sorprendamos como si alguna cosa extraña nos está aconteciendo cuando sufrimos por causa de servir a Cristo. Así que tenga eso primero en cuenta. Esperemos los momentos difíciles. Pero también número dos, cuando vengan los momentos difíciles a nuestra vida, recordemos número dos, que no estamos solos. Así es, no estamos solos. Y esto es algo muy hermoso en la vida del cristiano. Saber que cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida, por causa de ser cristianos, Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. La Deidad está con nosotros. Y esto es muy importante que lo entendamos. Jesucristo, antes de ascender al Padre, allá en Mateo 28 y versículo 20, Jesucristo les dice a sus discípulos, He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice hasta el fin del mundo. Entonces noten, yo estoy con vosotros todos los días. Estoy agradecido con Cristo por no haber dicho, yo estoy con vosotros todos los miércoles y los domingos hasta el fin del mundo. No, no, no. Cristo dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que contamos con la ayuda divina. En Hebreos capítulo 13, versículo 5. Recuerden una vez más el contexto de la carta a los hebreos. El escritor está animando a los cristianos a que no regresen al sistema mosaico, sino que permanezcan fieles en el camino, en el cristianismo, en el camino del Señor. Y en Hebreos 13, 5 les dice una frase muy importante y una frase hermosa. Dice en Hebreos 13, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así es. Dios ha dicho, no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Si usted recuerda esas palabras, fueron las palabras que se le dijeron a Josué, allá en Josué capítulo 1 y versículo 5. Y si usted estudia los 24 capítulos del libro de Josué, usted se va a dar cuenta que Dios nunca desamparó a Josué, que Dios siempre estuvo ahí presente para ayudar a Josué. Y así, de la misma manera, estará con nosotros para ayudarnos y nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. La paz que Dios nos da es la que nos anima y nos motiva a seguir adelante aún en medio de las dificultades. Y recordemos, en Juan 14, 27, ese es el texto, en Juan 14, 27, donde Cristo dijo, Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Note, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y recordemos que paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Si escuchó bien, paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Dios está con nosotros aún cuando sufrimos en esta vida. Así que no debemos de alarmarnos, no debemos de tener temor, no debemos de avergonzarnos. No, porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos ha dado las fuerzas. Tengo aproximadamente 31 años de ser cristiano y Dios nunca me ha desamparado. Dios siempre ha estado al tanto de mis necesidades y yo estoy seguro que también a usted nunca lo ha desamparado y que está al tanto de sus necesidades. Y Dios que está presente en todas partes, Dios siempre mira por las necesidades de su pueblo. En estos momentos hay muchos cristianos que están sufriendo en muchas partes del mundo. Están batallando por causa de ser cristianos, pero Dios está con ellos. Aún en medio de los momentos difíciles, Dios está con ellos. Así que recordemos eso, que no estamos solos. Dios ha prometido su ayuda para con nosotros. Recordemos esos hermosos textos en Salmos 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo Jehová me recogerá. Salmo 55 y versículo 22. Echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios ha prometido una vez más estar con nosotros y por ende no debemos de temer. Debemos de confiar mejor en Dios y que no importa la dificultad por la que estemos pasando en este momento. Recuerde, el Señor está en control de todas las cosas. Así es, Dios está en control de todas las cosas y Él va a ver por nuestras necesidades espirituales. Así que tenga eso presente en medio de las dificultades. Así que, en medio de las dificultades, número uno, hay que recordar que Dios ya ha dicho que vamos a padecer, que vamos a pasar por momentos difíciles. En medio de las tribulaciones, también recuerde que no estamos solos. Dios está con nosotros. Pero también, en medio de las tribulaciones, recordemos a la iglesia del primer siglo. Recordemos a la iglesia del primer siglo. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, nuestros hermanos en Cristo del primer siglo, hermanos. Ellos sufrieron en gran manera. Ellos sufrieron en gran manera por servir a Cristo. Y probablemente, lo que ellos sufrieron, no lo estamos sufriendo nosotros en estos momentos. A lo mejor, el sufrimiento de ellos es mayor que el de nosotros. Pero tengamos esto en cuenta. Esa iglesia del primer siglo, sufrieron bastante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, Esteban es asesinado, una vez más, por servir a Cristo, por predicar a Cristo. Luego vemos en Hechos capítulo 8, la iglesia del primer siglo fue perseguida también. Se desató una gran persecución en Jerusalén. Y luego, en capítulo 9 de Hechos, cuando Saulo de Tarso obedeció el evangelio, los judíos lo buscaban para quitarle la vida. Luego, en Hechos capítulo 14, vemos también al apóstol Pablo siendo apedreado en Listra. En el capítulo 16, los ponen en la cárcel. Los azotan y los ponen en la cárcel, ahí en la ciudad de Filipos. Así que, a través del libro de los Hechos, vemos cómo sufrieron una y otra vez. También se nos pasó Hechos capítulo 12. A Herodes asesina también a Jacobo. Y al apóstol Pedro lo ponen en la cárcel. Así que, hubieron persecuciones, tras persecuciones, tras persecuciones, por causa de ser cristianos. Pero, una vez más, Dios estaba ahí con ellos. Aún cuando Pablo estaba siendo apedreado en Listra, el Señor estaba ahí con él. Recuerda también a Esteban. Esteban, en el capítulo 7, el Señor estaba ahí con Esteban cuando él estaba sufriendo. Entonces, recordemos, no estamos solos, pero recordemos a esta iglesia del primer siglo. Una iglesia perseverante. Una iglesia que no se dio por vencido, sino que siguieron sirviendo a nuestro Dios fielmente. Continuaron llevando a cabo la voluntad del Señor. Así que, cuando pasemos por desánimos y dificultades, recordemos a esa iglesia. Cómo ellos perseveraron en el camino del Señor, a pesar de las muertes por las cuales estaban experimentando. A pesar de las persecuciones, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de las apedradas que les dieron. Ellos perseveraron hasta el fin. Así que, recordemos esa perseverancia de la iglesia del primer siglo. Porque esto es algo que nos va a motivar y nos va a animar a seguir adelante. Pero también, algo más que debemos recordar en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, nunca paremos de predicar el Evangelio de Cristo. Así es, nunca paremos de predicar el Evangelio de Cristo. No importa por qué clase de dificultades estemos pasando, ya sean muertes, ya sean persecuciones, ya sean encarcelamientos, ya sean apedreadas, ya sean enfermedades, ya sea cual sea el sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. Tengamos eso en cuenta, nunca dejemos de predicar el Evangelio de Cristo. Hace unos momentos hice referencia a Hechos capítulo 8, donde vemos a una iglesia que está experimentando una persecución y estaban siendo perseguidos nuestros hermanos. Pero dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículo 4, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Cristo. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Siempre hay que predicar las buenas nuevas de salvación. Nunca hay que parar de predicar y de compartir el Evangelio de Jesucristo, porque las personas, aún en medio de las dificultades, las personas necesitan continuar escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia del primer siglo se hubiera desanimado y hubiera abandonado al Señor, ¿quién les iba a predicar el Evangelio a los perdidos? Si nosotros nos desanimamos a tal grado que abandonamos el cristianismo, abandonamos a Cristo, ¿quién va a alcanzar a los perdidos con el poderoso Evangelio de Jesucristo? Gracias a la perseverancia del apóstol Pablo, él pudo decir todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo, Romanos 15, 10. Pudo decir también que el Evangelio fue predicado en toda la creación debajo del sol, Colosenses capítulo 1 y versículo 23. Gracias al trabajo, la labor y la perseverancia del apóstol Pablo, el Evangelio se pudo predicar en muchos lugares y muchas personas, miles y miles de personas tuvieron la hermosa oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, siendo predicado por labios del apóstol Pablo y todos aquellos cristianos que no se dieron por vencido. Y estas personas tuvieron la oportunidad de recibir esa salvación en Cristo Jesús. Así que hermanos, en medio de las dificultades no nos demos por vencido, no paremos de servir a nuestro Dios, sino más bien sirvamos más fielmente a nuestro Padre Celestial. Recordando que una vez más las dificultades van a ser parte del cristianismo, recordemos que no estamos solos, recordemos que la promesa de Dios está ahí con nosotros, recordemos a esta iglesia perseverante y una vez más continuemos predicando las buenas nuevas de salvación. Y finalmente, ¿qué podemos hacer en medio de las tribulaciones, dificultades, desánimos? Recordemos la promesa del cielo. Así es, recordemos la promesa del cielo. Si usted recuerda ya en Hebreos capítulo 4, el escritor de los hebreos animando una vez más a los cristianos para que no abandonen a Cristo, les recuerda acerca de ese reposo que todavía falta, ese reposo que se va a llevar a cabo en el cielo. Y recuerde que el reposo solamente es para aquellos que han trabajado arduamente en la obra del Señor. El reposo solamente lo merecen aquellos que están cansados y bueno, entonces este reposo es el cielo. Así que recordemos la promesa del cielo que Dios nos ha hecho. Y Cristo mismo se acuerda en Juan 14 animando a sus discípulos, les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14 del 1 hasta el versículo 3. Recuerde que tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Recuerde que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3 y versículo 20. Así que recordemos el cielo, ese lugar hermoso que Cristo ha preparado para todos aquellos que están preparados, para todos aquellos que no se dan por vencido. Recuerde una vez más Mateo 24 y versículo 13. Más el que perseverar hasta el fin, éste será salvo. Así que no hay que darnos por vencidos, hermanos. Vamos a perseverar fieles hasta el fin, porque si nos damos por vencido, si abandonamos a Cristo, el cielo no va a ser nuestro hogar. Y no vamos a poder estar en esa morada celestial llamada el lugar de reposo, la morada donde Dios habita, el lugar hermoso donde mora la justicia. No vamos a poder estar en ese lugar. Y recuerde esto, ¿cuál es la implicación entonces si no logramos llegar al cielo? Solamente queda otro lugar, el castigo eterno. Y Dios no quiere que usted y yo estemos ahí. Por eso Dios nos motiva una y otra vez a que desarrollemos la perseverancia en nuestras vidas. ¿Se acuerda Santiago capítulo 1, del 2 en adelante? Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Así que, y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Aquel que soporta las pruebas, soporta las tentaciones, dice Santiago 1, 12, recibirá la corona de justicia, la corona de vida. Recuerde también las palabras de Cristo en Apocalipsis 2 y versículo 10, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermanos, les animo en el nombre del Señor a que perseveremos en el camino del Señor. A que en medio de las dificultades, recordemos que las dificultades son parte del cristianismo. Recordemos que no estamos solos en esta vida cuando experimentamos los momentos difíciles. Recordemos la iglesia del primer siglo y cómo ellos perseveraron hasta el fin. Y recordemos seguir predicando el evangelio de Cristo también. Y recordemos también el cielo, la murada de los justos, la murada de los que perseveran hasta el fin. Si estas cosas las tenemos en cuenta, hermanos, vamos a poder terminar la carrera que tenemos por delante. Vamos a poder decir como el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida ya está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. No solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al versículo 8. Así que, hermanos, yo no sé por qué dificultades usted esté pasando en estos momentos. Puede que sea por enfermedades, puede que sea por causa de aquellos que no quieren que hagamos la voluntad del Señor. No sé cuáles son las dificultades por las cuales usted está pasando en estos momentos. Pero le animo a que recuerde estas cosas que he compartido con usted. Le animo a que fortalezca su fe en el Señor. Le animo a que confíe en el Señor. Le animo a que no se dé por vencido. Le animo a que continúe sirviendo fielmente a nuestro Padre Celestial. Porque una vez más, vale la pena servir a nuestro Dios, a pesar de las dificultades que podamos experimentar. Recuerde una vez más, Hechos 14 a 22, a través de muchas tribulaciones, es necesario entrar en el reino de los cielos. Así que, les animo en el nombre del Señor a que esto lo tengamos en cuenta. Dios me los bendiga, mis hermanos. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, 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 vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.